Pues esto es prácticamente lo mismo, yo solamente con aplastarlo un poquito ya podéis apreciar las marcas lamentablemente para uso diario o no. Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Snickers, tu canal de confianza, habréis visto el título, las Jordan 1 Low por Travis Jordan, las Phantom, si no recuerdo mal, el colorcito negro que es muy icónico, pues estaréis viendo algunas imágenes durante el vídeo, ahora mismo también, donde se parece demasiado, cajita que tenemos por aquí normal y corriente y etiqueta distinta, compradas en Zalando por si os resulta raro la etiqueta negra, a ver, hay veces que los pares de Nike te cambian la etiqueta, como el modelo AL8 por ejemplo, hay unos cuantos que cambian la etiqueta, no lo sé, pero bueno, así vendría el par y así sería la similitud con el par de Travis Scott Phantom, hombre, salió hace bastante tiempo y estos pues recientemente más o menos, cordones de buena calidad, la parte de atrás bastante chula con ese Nike y lo dicho, más o menos iguales, y encima pues la versión barata, también cierto es, viene con una horma de cartón, literalmente hacía tiempo que no veía yo una horma de cartón desde la Jordan 1 mid del 2020-2021 si no recuerdo mal, pegamento, sí que es verdad, que se nota bastante, claro, yo iba a decir, termino ya aquí la intro, pero no, no, pegamento se nota bastante y luego, cierto es, papel normal y corriente, aquí no hay mucho misterio y ahora sí, dentro vídeo. Os voy a estar mostrando este par izquierdo para que salgáis de dudas sobre los pegamentos y demás, es lo peor del par bajo mi punto de vista y luego ya serían los cordones, el material de color negro que teníamos, cuarecito, obviamente lleva plástico este par, lo que pasa es que para uso diario la calidad no me convence del todo, luego vais a ver las arrugas que no sé, lo dicho, vosotros juzgáis, al final yo muestro todo, intento mostrar todo que no se me olvide y realmente poquito más en este par, ahora sí la review completita con el par derecho. Podemos ir apreciando los cordones, color estilo hueso, como lo que viene siendo los cosidos que tenemos de color así, blanquecino, hueso, blanco ceniza, ¿me entendéis? ¿Se está deshilando? Sí, se está deshilando poquito a poco, pero no me parecen del todo malos, a ver, un 5 le voy a dar, suspendido no, porque lo he dicho, me parecen de buena calidad y luego el colorcito negro de los serretes. Un acierto, sinceramente, no es un color tan tan apagado, se verá que es todo negro, pero ayuda, este color, lo he dicho, blanco ceniza, a que el par se vea bastante chulo. La lengüeta no está cosida por los lados, como podéis apreciar, solamente por abajo y luego ya cosido por la parte del otro lado, pero por lo demás me parece un acierto, tiene su bordado, su relieve, me parece, lo he dicho, un 8 en cuanto a la lengüeta. Computo Global del par, le voy a dar un 5 pelado, sí, un 5 porque ahora vais a ver las arrugas donde no se comporta del todo bien. No sé, ya para gustos colores, cada uno tiene una opinión, pero yo creo que un 5 es una buena nota también por el precio y demás. Vamos a ir a la parte de la punta que podemos apreciar, ahí justo, ahí es donde lo he dicho, no sé, las arrugas, ya veremos a ver cómo se comporta. Y luego en esta parte del medio, el sus está perfecto, bien recortado, pegamento, se nota algo más por la parte de fuera, en esta de adentro no tanto, pero sí que verá que se nota, o sea, a lo mejor en cámara no, porque de hecho tengo que acercarlo mucho y demás, pero en este aspecto, por la parte, de hecho, del medio, aquí se nota algo más, pero bueno. Parte de atrás, con este Nakey que no está bordado, es un impreso como tal estampado, mejor dicho, y una pena, a ver, una pena, acostumbrados en el Asdon, por ejemplo, que sí que está bordado, por así decirlo, para adentro, pues claro, tenemos esto que a mí no me convence, luego las letras tampoco, es como raras, no me convence del todo, un acierto que pongan Nike, o por lo menos el sus, que lo pongan detrás, alguna distinción de la marca, y en este aspecto no hay ninguna imperfección, ni nada por el estilo, y nada, vamos a ir a la parte, ahora sí, visible del medio. Voy acercándolo poco a poco para que veáis, lo dicho, lo de los pegamentos y tal, también para que le vaya dando la luz, donde algo se nota más, pero por ejemplo, en la parte de la punta, algo se puede apreciar, sí que verá que la línea de pegamento no es blanca, sino estirando más a un pegamento de color negro oscuro, entonces sí que verá que ahí es un acierto por parte de Nike, pero se nota, lo dicho, de cerca, en persona. Suerecita, normal y corriente, que la tenemos en las Blazer, por ejemplo, las Low, bueno, sí, las Low y las Mid, las Blazer, en otro modelo no recuerdo, pero bueno, para que tengáis una idea de las Blazer, no tiene mucho misterio, aquí, pues, piedrecitas, polvo, bueno, polvo no, pero piedrecitas sí que se van a ir adheriendo en las líneas, es lo único malo de la suela esta, que no me convence, pero bueno, mira que hay suelas y suelas, pero esto no. Media suela, pues, no lo he comentado, pero no tiene mucho misterio, para mujer y para hombre, no hay tampoco, en cuanto a la comodidad reseñable, importante, sin más, vamos a la parte de dentro, donde tenemos un acolchado por los lados, sin más, no tiene mucho, y por el talón, lo mismo, o sea, es un acolchado igual en los dos lados, sí, luego la tela es de bastante buena calidad, espero que lo podáis apreciar, me parece un acierto, sinceramente, un acierto, no se va a deshilar fácil, tampoco, no se va a estropear, entonces, para mí, un acierto, luego tampoco vais a notar una fricción aquí, donde os haga herida, no es el caso, voy a intentar quitar la plantilla, también te digo, pero lo más seguro es que esté apegada, pero bastante, no sé, intentaré hacer zoom, pero al ser un paro oscuro, ahí lo tenéis, que está, pues eso, bien apegada y no se puede, no se puede quitar, por lo menos mostraros lo que viene siendo la plantilla de cerca, donde me parece buena calidad la tela y luego el Nike, lo más seguro es que se borre o se difumine el color, no sé, esa tinta que han elegido, no me convence mucho, pero bueno, como no la vais a poder quitar, da igual, da igual lo que comente realmente, y voy a pasar ahora sí a las arrugas, para que podáis apreciar las arrugas, por primera vez en años, viene una horma de cartón, esto ayuda bastante, la colocáis y os va a durar, lo dicho, años, seguramente, y nada, a ver cómo se comporta este par, pues bajo mi punto de vista, malamente, ¿por qué? porque parece que sea papel de periódico, no sé si lo podéis apreciar, ahí sí que lo podéis apreciar, como papel maché o no sé, papel de periódico, cuando arrugáis el papel de periódico, se parece lo mismo, tío, no sé, me parece algo feo, no me convence nada para uso diario, sinceramente, este par se va a ver bastante roto, como unas download panda, por ejemplo, en su momento, cuando la gente las usaba y a la semana estaban rotas, pues esto es prácticamente lo mismo, yo solamente con aplastarlo un poquito, ya podéis apreciar las marcas, lamentablemente, para uso diario o no, el precio lo puedo justificar, pero 100% rebajado, 100% rebajado, lo voy a recomendar, porque es que esto lo siento mucho, pero una pena, sí, se parecen a las Travis Scott Phantom, pero la calidad pésima, o sea, obviamente, no se parecen en cuanto a la calidad, ni por asomo, no voy a comentar mucho más, o sea, vosotros judugáis, no hay mucho que comentar aquí, realmente, yo digo lo bueno y lo malo, y poquito más, porque voy a pasar al On Fit. O sea, esto, sinceramente, no te lo recomiendo, pero si lo quieres comprar por su precio o rebajado, que ahí no te voy a decir yo que no, comentaros, 100%, 0.5 menos, ¿por qué? 0.5 más no, o sea, es un par alargado y no tiene sentido 0.5 más. Tú te habituas, te lo podréis recomendar, pero realmente, viendo las arrugas, te recomiendo 0.5 menos, que tu pie esté más o menos ajustado con el par, para que haga las menos arrugas posibles. El par no te va a apretar, realmente, puedes jugar con 0.5 menos sin problema. Entonces, lo dicho, te recomiendo 0.5 menos. Espero que te haya gustado el vídeo, dale a like si te ha gustado, compártelo y suscríbete para que más gente lo pueda ver, ya que mi meta este año van a ser los 7.000 suscriptores. Poco a poco, quién sabe, la meta está ahí. Y por último, si puedes formar parte del canal, una pequeña suscripción o mayor, tenéis todo detallado, mi tiempo es vuestro, cualquier duda, cuestión, preguntas, voy a responder, al instante, luego también tienes la donación dentro del vídeo de un comentario que estará fijado, donde ahí ya me puedes comentar cualquier cosa, duda y yo te ayudaré con lo que pueda. Muchísimas gracias por el apoyo y chao.